No juegues, no juegues, no juegues, estamos muy cerca, ya no me suelto, se puede complicar, te puede ser mal, me gusta el negro, ya no me suelto. No juegues, no juegues, no es un instanteerson, no juegues, no pierdas de mí, desde el marco de afuera, viajando el griego, no me suelto, se puede abrirla, si dice si dice casi. Con el pueblo, con el pueblo, no puedes negar Y no solo cuando va, el pueblo, el mundo, el mundo Y si nos canta, la ciudad, la señal Que el pueblo, toda la tierra No juegues conmigo, no juegues conmigo Estamos muy cerca, ya no hay suerte No hay suerte, no hay suerte Y no puedes negar, tú no debes detener Gracias, gracias, gracias Gracias, gracias